En esta época es importante, si uno no tiene por ahí otro medio que la calefacción a leña, carbón, tratar siempre de mantener ventilada la casa y cuando se van a dormir, tal vez tratar de que no quede encendido una estufa o un calefactor que es a leña o a carbón. Y en el caso de que sean también estufas a gas que no estén adecuadamente colocadas por un gasista matriculado, que eso también es frecuente, o a veces que se calefaccionan con el horno, que tampoco tiene una forma de ventilación en general. Las casas más nuevas sí, porque por ley no se autoriza conectar el gas, pero a veces no todas las casas tienen gas natural y si tienen gas envasado también pasa lo mismo, se calefaccionan con una estufa o con la cocina directamente a gas envasado y no tienen la ventilación adecuada y lamentablemente la intoxicación por monóxido de carbono no da mayores síntomas. Con suerte puede dar un estado tipo de desorientación, borrachera, que a uno lo podría llegar a alertar, pero eso es si alguien viene desde afuera y puede llegar a notarlo, pero en general no da síntomas, entonces el paciente puede quedar en un estado de inconsciencia sin notar, uno termina decidiendo usar un medio de calefacción porque hace mucho frío y nos terminamos enfermando si uno duerme con frío o si la casa está fría, también nos terminamos enfermando. Entonces uno termina decidiendo usar estos métodos y tal vez... La recomendación sería no usarlo, pero es difícil decir no lo use y muerase de frío, entonces si lo vamos a usar, tratar de tener ese cuidado básicamente. También en esta época donde el factor económico es tan determinante, hay que tenerlo en cuenta eso y tal vez no todas las familias puedan contratar un gasista matriculado y poder hacer todas las medidas de cuidado, pero a la hora de decidir la calefacción tal vez tener esas precauciones de una ventana abierta, aunque sea que mueva el aire, porque es peligroso, es realmente peligroso y todos los años tenemos que lamentar muertes que se podrían evitar.